Alberto Cerrudo, recibiendo hoy la visita del prefecto de Zona y realizando relaciones institucionales en la ciudad. Sí, qué tal, buenos días, ¿cómo andas Ariel? Sí, hoy recibimos la visita del prefecto de Zona, Leonardo Rodríguez. Bueno, decidimos darle intervención a la sociedad, tener una reunión con el intendente y obviamente también con los medios locales como para empezar nuevamente a retomar lo que poco a poco se fue perdiendo. Ustedes hace poco tiempo en esta nueva gestión que están aquí en Villa Constitución, ¿qué es lo que se ha desarrollado hasta el momento desde que asumieron? Bueno, hasta el momento se ha llevado a cabo tarea de seguridad de la navegación en cuanto a embarcaciones náuticos deportivos, también se han incautado embarcaciones en procedimientos, y bueno, después relación con las empresas en nuestra jurisdicción como Asíndar. También tuvieron la oportunidad de realizar un rescate hace un tiempito atrás. Hace un tiempito atrás hicimos un rescate en Nunca Sosar, se dio en la noche, justamente se había cortado la luz en toda la ciudad y bueno, una embarcación que salió de origen de San Nicolás con destino a Boca... ¿Cuatro Bocas? Cuatro Bocas no. Sí, en la currícula. Boca de Pabón. Ah, en Boca de Pabón. Boca de Pabón. Bueno, lo agarró el temporal, se dio vuelta en Campana, embarcó agua y bueno, fueron las tres personas que se tiraron al agua a nadar y dos de las personas fueron rescatadas por nuestra embarcación y una tercera que quedó en el agua fue rescatada por la embarcación de San Nicolás. ¿Cómo ha encontrado el personal de esta dependencia? Bien, bien. Mucho personal joven, con ganas de trabajar y obviamente que eso necesita una orientación y que lo llevemos, que para eso estamos nosotros, poder orientarlo y indicarle qué es lo que queremos y qué es lo que quiere la superioridad. Así que cómodo acá en Villa Constitución. Hasta el momento muy cómodo. Bueno, Perfecto Mayor, hace instantes mantuve en una reunión con el Intendente Municipal, ¿qué impresión se lleva? Buen día. Bien, espectacular. Todo lo que sume al acercamiento de la Prefectura Nueva Argentina a la sociedad, no solamente estoy hablando de la sociedad que tiene injerencia sobre la actividad nuestra, sino a la localidad toda, es bienvenido. Queremos recomponer, volver a reanudar estos lazos. Justamente eso, mi presencia no solamente está condicionada a pautas internas, que es la del control de la gestión de la dependencia a mi cargo, sino también es que a nivel institucional, tratar de nuevamente, como les dije, insertarnos en la sociedad. Más allá de la reunión con el Intendente, ¿qué otras actividades tienen previstas aquí? Bueno, en realidad el motivo fue salir un poco de la visita del control de gestión a la Prefectura y justamente fue visitar al Intendente en esta oportunidad y pasar por acá para tratar de tomar contacto con ustedes. Ahora vuelvo a la Prefectura, mi motivo fue específico el tema del control de la gestión y después me estaré replegando para continuar en estos días con otras dependencias que están bajo la órbita de la Prefectura de Zona Bajo Paraná. Hoy Prefectura con una exigencia un poco mayor que la que históricamente tuvo, que era solamente el control del río. Hoy se le exige también los patrullajes urbanos, la interacción con otras fuerzas y, bueno, fundamentalmente lo que es Rosario en la lucha contra el narcotráfico. Sí, y no solamente Rosario, sino que sumo porque dentro de las 19 dependencias que tengo bajo la órbita de mi responsabilidad, se me acaba de sumar un guardacostas de última tecnología, como así también estamos siendo responsables de lo que nosotros llamamos operativo de seguridad ciudadana, a lo cual Prefectura tiene más de 300 efectivos distribuidos en Rosario y 100 en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo es la relación hoy con el gobierno provincial, por ejemplo? Bien, digamos, normalmente la institución como parte de una de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad, siguiendo los eliminamientos justamente de la ministra, es colaborar, dar todo el apoyo necesario, independientemente de estas circunstancias particulares que está viviendo Rosario, sino que creo que es un espíritu prefecturiano el de tratar de aportar, sumar, seguir incrementando toda lo que es la actividad, la participación nuestra dentro del ámbito jurisdiccional y eventualmente cuando haya un requerimiento por fuera de la misma. Y también trabajando como siempre en la prevención y el acompañamiento de aquellas personas que habitan en la zona costera, que habitan las islas. Sí, en realidad, cabe aclarar que nosotros como fuerzas de seguridad nuestra función, nuestra primordial es la de policía de seguridad de la navegación. Obviamente que tenemos muchísimas funciones que ya sean propias, convenidas o delegadas que ameritan tener que actuar también, como bien dijiste, en la recorrida a las periódicas nuestras o a periódicas por la zona de Islas, tomar contacto con el ciudadano, asistirlo, digamos, y bueno, todo lo que tenga que ver con esa inserción que queremos en la sociedad, que no solamente para una localidad, una parte urbana, sino que inclusive para la zona de Islas. ¿Y siguen sumando personal? ¿Cuándo se abre la inscripción para aquellos que estén interesados en sumarse a la fuerza? La Prefectura Nueva Argentina abrió la inscripción para ingreso al ciclo letivo 2025, ya sea para la escuela de oficiales y la escuela de suboficiales, ambas, que están ubicadas en la ciudad de Zarate, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, a partir de este momento ya se pueden, aquellos interesados en formar parte de las filas de la institución, pueden llegar allá a ingresar en la página web de la Prefectura Nueva Argentina y seguir los pasos muy sencillos que hoy se han logrado para tratar de apegar al ciudadano que quiere ingresar, tener un acceso más que nada digital o virtual para facilitar lo que antiguamente se hacía con soporte papel y hojas que tienen que imprimir y llevarla en esa oportunidad, hoy ya es todo digital. También están solicitando profesionales. Correcto, la Prefectura a su vez, si bien la capacitación de estos profesionales no tiene nada que ver o es menor, digamos, a lo que son los cuerpos generales de la Prefectura, digamos, que se forman en el Instituto de Formación, la Prefectura está incorporando profesionales para allá ingresar con el grado de oficial principal a aquellos profesionales que la Prefectura tiene necesidad de sumar, ya sea médico, odontólogo, bueno, y inclusive no solamente, digamos, en forma general, sino que también en forma específica a qué lugares serían destinados a estas personas.